Hoy venimos al canal a hablar del mejor once histórico de la selección escocés ¿Cómo estamos, Paul? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento. Venimos de grabar un interesante vídeo para miembros Así que muy feliz, muy contento, muy a gusto, muy a gusto Nos hemos quedado creo que los dos después de grabar ese vídeo para miembros Así que bueno, si queréis ver ese vídeo os podéis hacer miembros que nos ayuda muchísimo Como también nos ayuda si le dais like o si os suscribís al canal Exactamente, en ese vídeo hablamos de Maldini, hablamos de Iñaki Angulo Y era un vídeo que estaba planeado para hacer de 5 minutos Y nos pasamos 10 minutos puteando a Maldini Y después otros 20 puteando a Iñaki Angulo, hablando de la Superliga Y hablando de cualquier cosa O sea, gente, discúlpenos Empezamos a derivar de repente que no paramos más Pero hoy venimos con un guión que armó el señor Paul Berrill Hoy venimos con un guión que armó el señor Paul Berrill Donde venimos a hablar de qué jugadores son los que conforman a la selección histórica Por méritos, por estadía en la selección Y obviamente también esto está sujeto a la opinión del público O sea, la gente, ustedes pueden dejar en los comentarios quién creen que falta O quién está sobrando también te digo Esa opinión puramente de ustedes Tal vez ellos dicen No, la verdad que el delantero histórico de la selección escocesa Es Leigh Griffiths ¿Por qué no está Leigh Griffiths? A mí no me importa No me importa Billy Bremner No me importa Graeme Zunz Poneme Scott Brown Scott Brown, McLean Scott Brown, McLean y Billy Gilmore Son más que todos esos Bueno, gente, si tienen esas opiniones Primero, desuscríbanse de la vida Pero segundo, deje sus opiniones en los comentarios Así que puede ser interesante ese tipo de debate Pero, Paul, quiero saber cómo hiciste esto Vale, este once está basado en el once oficial publicado en la Federación Escocesa en 2015 Está basado en este once de la Federación Escocesa Pero, como habían pasado unos años Le he hecho unas modificaciones Y también le he hecho unas modificaciones a la alineación Para que pueda poder meter a más talento en el equipo Y para hacer, en mi opinión, el mejor once histórico Todos los jugadores tienen un motivo por el cual están en el once Así que, bueno, pero obviamente si tenéis una opinión distinta La podéis dejar en comentarios con vuestro once La alineación es un poco rara porque tenemos una defensa de tres Steve Clark está dando volteretas ahora mismo Steve Clark está muy feliz con eso Y después tenemos a dos carrileros En el medio campo tenemos a tres Y ahora tenemos a dos delanteros Y que es una alineación un poco común Además hay algún jugador que está ajustado un poco a la posición Para meterlo en el equipo Pero realmente lo merecía O sea, esto en la vida real no funciona Con Steve Clark no funciona Pero en el FIFA No Podría funcionar En el PES con los panches de selecciones antiguas Podría funcionar Sí, sería un once más para el Ultimate Team O algo así Claro En el FIFA Igual hay algunos que tienen ritmo menos cinco Hay algunos que ritmo menos cinco Claramente Y otros que el ritmo cardíaco también lo tienen menos cinco Pero bueno Si querés Paul Arrancamos Para así introducirnos a una leyenda De Escocia De la selección escocesa Si, introducimos Empezamos obviamente por la portería En la portería tenemos a Jim Layton Que jugó en la selección escocesa entre los años 1982 y 1998 Jugando 91 partidos con la selección escocesa Fue convocado a cuatro mundiales El mundial del 82, el mundial del 86, el del 90 y el del 98 En ese mundial fue el último jugador nacido en los años 50 en jugar un mundial Y aparte de todo esto es el segundo jugador de la selección escocesa con más partidos Bueno, hay muchos motivos para tenerlo ahí en la portería Hay discusión también con otros porteros Además a nivel clubes jugó 636 partidos en clubes como Aberdeen y Bernian o Manchester United Y en esos equipos ganó cuatro copas de Escocia, dos ligas escocesas, una recopa de Europa, una supercopa de Europa y una FA Cup con el Manchester United Creo que hay algunos que le pelean pero creo que ninguno le llega tampoco Que encima este guión hay que comentarles que lo... Bueno, ya pasó su tiempo, ya no lo van a despedir creo Lo comentábamos cuando Facu estaba en corriente, estábamos viajando justamente Y estamos hablando del guión y estamos diciendo si no, Jim Blayton no lo puedes tocar Como al próximo, como es Alex McLeish Que ha jugado 77 77 partidos con la selección Cero goles obviamente y cero asistencia porque es defensa y encima defensa de los de antes Jugó en los mundiales del 82, 86 y 90 Es el cuarto jugador con más partidos en la selección escocesa Y también hay cosas a nivel de club que lo hace en meritorio también para que esté en este lugar A nivel de clubes jugó en 493 partidos con el Aberdeen Con el Aberdeen Entre el 78 y el 94, un montón de tiempo ya O sea, yo creo que pasar mucho tiempo en el Aberdeen también estaría mal Se retiró en el 95 en Motherwell No sé si era una ciudad linda El único otro club para el que jugó parte del Aberdeen Casi un one club man Casi Fue capitán de la selección durante una gran cantidad de años Está incluido en el Hall of Fame del fútbol escocés De forma oficial desde el 2005 Y en su etapa como jugador Consiguió 3 Scottish Premier Division Con el Aberdeen, claramente 5 Scottish Cup con el Aberdeen, claramente Bueno, todo con el Aberdeen, básicamente Dos Scottish League Cups Una Recopa de Europa Y una Supercopa de Europa Impresionante No hay nada que decirle Después de su retiro Se dedicó a ser entrenador también Donde destacó en clubes como Rangers Y Bernián o Birmingham También entrenó a la selección En la primera etapa del 2007 Y la segunda en el 2018-2019 Poquito previa a que venga El mandamás del fútbol escocés El mejor entrenador de victoria Del fútbol escocés Steve el Grande Steve el mejor En su primera etapa como seleccionador Se convirtió en el entrenador Con el mejor porcentaje de victorias El de la Tartan Army En sus primeros 10 partidos Datos son los Sí, sus únicos 10 partidos De hecho Fueron solo 10 partidos que dirigió Por eso la estadística es un poco O sea, tiene el mayor porcentaje de victorias Con la selección escocesa Pero solo entrenó 10 partidos Datos son datos Pero bueno, ganó 7 de ellos Ganó 7 de ellos Y tiene el mayor porcentaje de victorias De cualquier entrenador Que haya entrenado A la selección escocesa Y pasamos al siguiente central Este es mucho más Este central es mucho más debatible Pero decidí ponerlo a él A Alan Hansen Antes que cualquier otro Porque hay una serie de circunstancias Que lo avala Solo jugó 26 Relativamente pocos partidos Solo jugó 26 partidos Con la selección escocesa Entre los años 1979 Y 1987 Y esto tiene un motivo Que ya veremos Que es que Él acaba jugando en Liverpool Que es donde se lo conoce más A Alan Hansen Y como jugaba en Inglaterra En esos años donde jugaba él En la selección escocesa No les gustaba a la selección escocesa Convocar o que jueguen Jugadores que juegan en Inglaterra Les llamaban los anglos O sea de forma despectiva Y preferían jugar con jugadores Que juegan en la liga escocesa Que juegan en Celtic Que juegan en Rangers Que juegan en Aberdeen O en otros clubes Por eso no tiene tantas Apariciones con la selección Pero solo hablando Solo mirando Solo ya vamos a hablar De lo que tienen Sus vitrinas Porque es impresionante Jugó los mundiales Del 82 Y el 86 Y destacó en Park Thiesel Y Liverpool Donde acumuló 520 partidos Es considerado A pesar de Los pocos partidos jugadores Es considerado Uno de los mejores jugadores Escoceses De todos los tiempos Y fue incluido En este once histórico De la Scottish Eiffel Que hizo en 2015 En sus vitrinas Tiene Una segunda división Escocesa Con el Park Thiesel Y después tiene Ocho primeras divisiones Inglesas Con el Liverpool Dos FA Cups Cuatro League Cups Y tres Copas de Europa Tres Champions Leagues Y además de eso Una Supercopa De Europa O sea Es impresionante Ocho ligas Con el Liverpool Y tres Champions Lo que sería actualmente La Champions Que en ese momento No se llama así Pues algo increíble A pesar de no jugar mucho Con la selección Tiene Tiene de todo En las vitrinas Un jugador así Y aparte Comentado por mi padre Que lo vio jugar Me decía Que era un central Muy talentoso Con el balón Que para esa época Era algo impresionante Así que No era solo Un defensa duro Sino que también Tenía muy buenas habilidades Con el balón Que a lo mejor En la actualidad No nos parecen Tan sorprendentes Pero para la época Era algo Bastante sorprendente Exacto Y Se Sí Se retiró En 1900 Dime Dime Estaba por decirte Vas a tirar los datos Que están ahí Porque yo digo Que son muy buenos datos Son muy buenos datos En 1991 Se retiró Y se convirtió En comentarista Y presentó El famosísimo Programa En Reino Unido Match of the Day De 1992 A 2014 Impresionante Además Para añadir A todos los títulos Conseguidos Aparece en la lista De la Football League De sus 100 leyendas La lista oficial De las 100 leyendas De la Football League Aparece Adam Adam Hansen Además de aparecer En el Hall of Fame Oficial De la Scottish FA De la Federación Inglesa Por su participación En ese gran Liverpool Ganando 8 ligas Y 3 copas de Europa Hay que decir Que se lo veía Muy bien A Alan Hansen En esas épocas De Match of the Day Muy bien Hay que decir eso Ahora está un poco Cascarudo Ahora está como una panza Pero se lo veía Bastante bien Hay que hablar De otra leyenda Del fútbol escocés De los escoceses En general Como es Colin Hendry Jugó 51 partidos En la selección Con 3 goles Ya más que todos Los otros Más que todos Los otros Defensas Jugó del 93 Al 2001 En la selección Jugó la Eurocopa Del 96 Y jugó el Mundial Del 98 Fue conocido Por ser un central Duro y combativo Y a nivel de clubes Destacó en Rangers En Blackburn Rovers Y en Manchester City Que en Manchester City También se lo recuerda Bastante En total Acumuló 515 partidos A nivel de clubes Una barbaridad Y en sus vitrinas Tiene una Premier League Con el Blackburn Que esta era La Premier que gana Con Alan Shearer Delantero Si no estoy mal Tiene una Scottish Premier League Con el Rangers Que creo que es La del Blackburn Era la del 93 Que ganan 93 o la 92 No hace Una de las Premier League También vamos a mencionar El entrenador Que entrenó Es Blackburn Que sale más delante En el 11 Si no Bueno Hay que hablar De entrenador Que entrenó Bueno Pero eso ya saben Que iba a entrar acá Tampoco es tan difícil Un Scottish Premier League Con el Rangers Un Scottish Cup Con el Rangers Y una Scottish League Cup Con el Rangers Además Tuvo una breve Experiencia fallida Como entrenador En el Blackpool Y en el Clyde Entre los años 2004 y 2008 Igual El descenso de Blackpool A Clyde Es terrible O sea Si, si, si Dos lugares Donde eso Es horrible Estar Hay que Le mando un fuerte abrazo Al pobre Colin Hendry Que tuvo que sufrir eso Sobre todo Blackpool Y por eso dejó Dejó de entrenar Por eso Perfecto No, es totalmente De acuerdo Totalmente No, es coherente Pasamos al carrilero Por derecha Que ahí sí que es La recolocación Más fuerte Que he tenido Que hacer Porque ponerlo De carrilero Por derecha Es un poco Una falta de respeto A el gran jugador Que tenemos Que jugaba Por derecha Pero no De carrilero Especialmente Era más Un extrepo Como Jimmy Johnston Que jugó 23 partidos Donde metió Cuatro goles Con la selección Escocesa Entre los años 1964 Y 1974 Tiene muchos Menos partidos Que los demás Porque antes Se jugaban Menos partidos De selecciones Y por eso La cantidad Es menor Porque ahora tenemos La Nations League Los amistosos Internacionales La clasificación Para la Eurocopa Y también Que ahora en Europa Existen muchos más países Que En la época Donde jugaba Jimmy Johnston Que fue Que únicamente Jugó El mundial De 1974 Pero Aparte de eso Es conocido Por su gran Talento Y desborde Como extremo Por derecha Y también Como dato curioso Mundo Maldini Mundo Maldini Dijo que era El mejor Regateador Europeo De la historia Y con ese Hicieron Muchos Muchos Memes Fue Fue Nominado Al Balón de Oro De 1967 Donde quedó Tercero Por detrás De Franz Beckenbauer Y de Eusebio O sea Tuvo Un temporadón Una locura Ese año O sea Una locura A nivel Clubes Destacó Su paso Por el Celtic Principalmente Donde jugó La mayoría De sus 356 Partidos A nivel Clubes Y en sus Vitrinas Tiene Nueve Ligas Escocesas Cuatro Copas De Escocia Cinco Copas De la Liga De Escocia Y además Tiene El honor De ser También Campeón De Europa Con el Celtic Ahí viene Todo Lo alto De J.B. Johnston Pero Tiene una parte Triste Después De su retirada Cayó en el alcoholismo Y terminó Fadeciendo En el año 2006 A ver Un poco La de George Best ¿No? La de George Best Que Vivía para el alcohol Y para las mujeres Después durmió Durmió Para siempre Dije durmió Pero ahora durmió Para siempre Que horrible Y también Lo mismo Que le pasó Al jugador Con el que Le comparaba Mundo Maldini Que es Garrincha Que terminó Por el alcoholismo Y terminó Muriendo en las calles De Brasil Muy mal Yo no sé Tal vez Estoy re loco Yo Me acuerdo Si lo hablamos Con Facu A eso También Cuando estaba Por acá Pero Yo lo metería Como esa Dentro de una Santísima trinidad De jugadores Escoceses A Jimmy Johnston Sin ninguna duda O sea Es un tipo Que llega A las Obviamente Una época Mucho más anterior Bueno No tan la anterior Pero anterior A las cuotas Que llegó Kenny Dalglish A las de Dennis Lowe Si querés También En la misma época Contemporáneo Y Jimmy Johnston Es Es como La tercera La tercera lanza En ese lado Bueno Encima Lo hace En un Celtic Que es verdad Que Se concentraba Más talentos En los clubes Que estaba Cuando no había La ley Bosman Digamos Pero es verdad Que la tenía Muy difícil En ese mata-mata Y la verdad Que era un jugador Impresionante Jimmy Johnston Si pueden ver Vídeos de Jimmy Johnston Veanlos Porque es una locura Así que Yo creo que podemos decir Que bueno Entra en esa Santísima trinidad De el fútbol De el fútbol escocés Y este Lo habíamos debatido Antes Que lo tenés Que decir vos Porque tenés Un dato De este señor Pasamos Al Medio campo Con Billy Bremner Que jugó 54 partidos Con la selección Escocesa Donde metió Tres goles Entre los años 1965 Y 1975 Jugó Y capitaneó A la selección Escocesa En el mundial De 1974 Es un Bueno Fue un centrocampista Tenaz Y aguerrido A nivel clubes Destacó En Leeds United Y Hull City Donde acumuló La mayoría De sus 653 partidos A nivel Clubes Y su momento O uno de sus momentos Más memorables Es por su pelea Con el personaje De Kevin Keegan Que esta historia Es impresionante Incluye Cafés robados En aeropuertos Patatas Al estilo escocés Y la despedida De Brian Clough De Leeds United Y Porque yo estaba Buscando ahí Datos Sobre Billy Bremner Y me salió esta pelea Y me pareció Impresionante Entonces Para ubicarnos Nos tendríamos que ubicar En el partido De Charity Shield A principio de temporada Brian Clough Es justo El nuevo entrenador De Leeds United En la época Y se enfrenta Leeds United Y Liverpool Donde juega Kevin Keegan A esto Kevin Keegan Y Billy Bremner Son dos personajes Bastante considerables Kevin Keegan Fue detenido En Yugoslavia Por robar Un café En un aeropuerto Bueno Al ser acusado De robar un café En un aeropuerto Lo tuvieron detenido Durante horas Mientras Lo torturaban Pero dije Que salió Fresco Y O sea Se hizo el duro Después de eso Imagínate El tipo de personaje Encima Lo capturaron En la antigua Yugoslavia O sea Una locura Claro Que época De mierda Y lo torturaron Y se ve Que salió Salió Bien Salió duro De De esa torna En un aeropuerto De Yugoslavia Acusado De robar Un café Pero nos volvemos A ubicar En este partido Era solo Para integrar El personaje Que es Kevin Keegan Y bueno Billy Bremner Entonces No se quedará Corto En un momento Del partido Billy Bremner Le mete una patada A Kevin Keegan Este Se la devuelve Más adelante En el partido Y acaban Dándose de puñetazas En medio del campo Entonces Tiene que sacarle El árbitro roja A los dos Al ser Expulsados Del campo Los dos Se sacan La camiseta Y de camino A los vestuarios Deciden improvisar Otra pelea más O sea Como un ring Que se sacan Los dos La camiseta Y pelean De camino Al vestuario Con sorpresa De poca gente Brian Clough Fue despedido 40 días Después de su ingreso A Leeds United Y bueno Y a eso Esa es la historia O uno de los momentos Más memorables De la carrera De Billy Bremner Que me ha parecido Fascinante Porque incluye Tantas cosas Y es tan rara Esa historia Que me parece increíble Genio Genio Ídolo Master O sea Wow Es demasiado Y volviendo Al bueno Al bueno De Billy En sus vitrinas Tiene Dos ligas Inglesas Con Leeds United Una FC Cup Que ganó también Con Leeds United Una League Cup Una Charity Shield Y dos copas De feria Que también ganó Con Leeds United Todos los trofeos Ahí con Leeds United Después de su retiro En 1978 Entrenó A Don Caster Y a Leeds United Bueno Billy Bremner Otro de los Grandes Grandes jugadores Te diría No sé Grandes jugadores De Escocia Pero Una de las máximas Leyendas Del Leeds United Sin ninguna duda O sea No sé Quien más podría estar Ahí arriba En el Leeds United Pero Billy Bremner Sin duda alguna Es una de las máximas Leyendas Del Leeds United Hablando de máximas Leyendas Esta es una leyenda Pero de El fútbol escocés Y más Bueno Lo hablaremos bien Grames Que hay que decir Que como Pundit No Tendría que Aprender a no hablar A callarse Directamente No aparecer En ningún programa Televisión Yo sé que no tiene dinero Yo sé que lo necesita Pero no tendría que ni hablar O sea Tendría que tener Moción de censura Este señor Porque las barbaridades Que dice Cada vez que está en pantalla Es una peor que la otra Lo he descrito Como Actualmente es conocido Por sus declaraciones Polémicas En televisión Se me quedó corto Se me quedó un poco corto Grames Tiene que tener Moción de censura En todo el Reino Unido Tendría que Ejecutar Sus 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 diálogos Tan polémicos En mundo Maldini Prácticamente Para que Se le esté escuchando Pero Hay que hablar Que es un jugador Que jugó 54 partidos En la selección Escocesa Desde el 74 El 86 Con 4 goles Que para esa época Para un mediocampista No estaba mal Un poco corto Pero no estaba mal Jugó los mundiales Desde el 78 Del 82 Y el 86 Fue capitán De la selección Escocesa En muchas ocasiones Y a nivel de clubes Se destacó En Middlesbrough Bien En Liverpool Que la jugó Espectacular En el Liverpool En Rangers Que también lo hizo Muy bien En el Rangers Y después En la Sampdoria Que que mierda Hacía en la Sampdoria O sea Que mierda Hice una Sampdoria Si Probaron título En la Sampdoria Y por eso Ahí está destacado Como Perfecto No, está perfecto Pero que mierda Hice en la Sampdoria O sea Que lo motivó A irse a Italia Fue el primer impulsor De irse a Italia Después vinieron Los Luis Ferro Son los Aaron Hickey Pero El primero Graham Sons Después Bueno En la Sampdoria Donde jugó La mayoría De sus 545 partidos Todo está en el rango De los 500 partidos A nivel de clubes En sus vitrinas Como jugador Tiene 5 English First Division O primera división inglesa Cambiaron tanto de nombre Que es más confuso Que la miércoles Con el Liverpool 4 League Cups Con el Liverpool 3 Charity Shields Con el Liverpool 3 Copas de Europa También Con el Liverpool 1 Copa de Italia Con la Sampdoria Bueno No sé si es de los únicos Títulos que tiene la Sampdoria Creo que sí 2 Scottish Premier Leagues Con el Rangers Y 3 Scottish League Cups Con el Rangers Después de su retiro Se dedicó a ser entrenador De clubes Sin éxito Claramente Sin éxito Como Rangers Sin éxito Como Liverpool Sin éxito Galatasaray Ahí empezó el descenso Benfica Más para abajo Y Blackboard Robbers Que no era en la época A la carro Otro de los jugadores Que vamos a hablar Actualmente Como dijo Paul No tendría que estar hablando En televisión Tendría que tener emoción De censura Así que le mandamos Saludos a Green Shorts Un saludo Para Green Shorts Y pasamos Al siguiente jugador Paul McStay Que jugó 76 partidos Con la selección escocesa Entre los años 1983 Y 1997 Donde marcó 9 goles Participó En la selección En los mundiales Del 86 Y del 90 Y en las Eurocopas Del 92 Y del 96 Capitaneo Tanto a Celtic Como a Escocia En todos los niveles Del Celtic Como de la sección Escocesa Que es un dato Que me parece Increíble Es el quinto jugador Con más partidos De la selección Escocesa Y es un One Club Man De manual No jugó Ningún partido Fuera de Celtic Todos sus partidos Fueron en Celtic 515 partidos En los que ganó 3 Scottish Premier Revisions 4 Scottish Cup Y una Scottish League Cups Antes de que digas lo siguiente Antes de que digas lo siguiente Porque Es para embarrar todo Hay que recordar Que Paul McStay Está Es apodado El Maestro Y es miembro De la Orden Del Imperio Británico Solo para que entiendan Lo que viene después O sea No tiene nada que ver Pero van a entenderlo Continúa Si Vais a entender Después de su retiro Se mudó a Australia En 2010 Donde actualmente Goza de una buena vida Y gestiona su empresa Maestro Sports Dedicada al diseño De software Especializado Para entrenadores Y dices tú Que bien Se ha montado Ahí en Australia Se ha montado Su propia empresa En los últimos años Hizo la fantasmada De iniciar un crowdfunding De 100.000 dólares Australianos Para financiar Su propia autobiografía Esto lo hizo en 2014 Aún no está La biografía disponible No hay una cosa Aunque se supo Estoy buscando Maestro Sport Porque digo Quiero ver En qué se basa El software Y me aparece Una cuenta Dedicada al equipamiento De cricket Una cuenta Sobre cricket Una cuenta Que cubre El fútbol árabe Y un canal De YouTube Con 432 Suscriptores No sé Dónde está Maestro Sport ¿Dónde se consigue El software De Maestro Sport? Porque si no es Por la web ¿Dónde se consigue? Pero bueno Le mandamos un gran Salud a Paul McStay Otro gran jugador A ver Y un jugador Que no hace falta Rememorar tiempos viejos No hace falta Ir al archivo A la hemeroteca De Mundo Maldini Para verlo Tenemos a Andrew Robertson Andrew Robertson Que pueden buscar El resumen de YouTube De la otra vez Que tampoco juega También digamos Pero le mandamos Un saludo Porque es uno De los jugadores Clave De la selección Actual Y de los últimos años 72 partidos En la selección Tres goles Los mismos goles Que ¿Dónde está? ¿Dónde está este tipo? Los mismos goles Que Billy Bremner Hay que decirlo 72 partidos Tres goles Jugó Juega Obviamente Desde el año 2014 Hasta ahora Sigue jugando Con la selección Participó En las Eurocopas 2021 y 2024 Desde que estamos Con el Expreso Capitán De Escocia Desde 2018 Jugador Con más partidos Jugados Que sigue En la selección Séptimo jugador Con más partidos En la selección Y a nivel de clubes Jugó muy bien En el Hall City Después de Siende Se fue al Liverpool En el Liverpool ¿Qué vamos a decir? Es el jugador Creo que es el jugador Junto a Andrew Roberts Junto a Atrena Alexander Arnold Pero con más asistencia En los laterales Con más asistencia En la historia De la Premier Poco Poco me parece Y tiene 387 partidos A nivel de clubes Muy pocos partidos Con respecto a los otros Tiene en sus vitrinas Una Premier League Una FA Cup Dos EFL Cups Con el Liverpool Una FA Community Shield Con el Liverpool Todo con el Liverpool Claramente Una Champions League Una Supercopa Europa Y un Mundial de Clubes Y también hay que decir Que pueden ir al video Uno de los primeros videos Que hicimos en el canal Jugó O sale Del Queen's Park Así que Vayan a verlo Pero ¿Qué vamos a decir De Andrew Robertson? Venimos hablando De Andrew Robertson Hace cuatro años ¿Qué más podemos decir De Andrew Robertson? Que no justifique O sea Que contradiga Que tiene que estar acá O sea Él tiene que estar acá Es uno de los mejores laterales Que ha sacado La historia del fútbol escocés No hay más Listo Ya está Terminó Es lo más frío Que podemos decir Pero es la verdad Y claro Y por eso Es nuestro carrilero Por izquierda Que bueno Que a él sí que lo ve Más de carrilero Que a Jimmy Charleston Y pasamos arriba Con la dupla De delanteros Que tenemos El primero de ellos Es Dennis Lowe Que jugó En la selección Escocesa Entre los años 1958 Y 1974 Donde jugó 55 partidos Metiendo 30 goles Jugó En el mundial De 1974 Y es el único Futbolista escocés En ganar El balón de oro Lo ganó En 1964 A nivel clubes Destacó En Manchester City Y Manchester United Donde jugó La mayoría De sus 483 partidos En clubes Donde metió 227 goles Igual no es como El fútbol de ahora Pero es un Meritazo Impresionante En sus vitrinas Tiene una English First Division Que es una primera división Inglesa Con el Manchester United Una FA Cup Con el Manchester United Dos Charity Shields Con el Manchester United Y una copa De Europa Ganada También Con el Manchester United A día de hoy Es el único Miembro De la United Trinity Que es Que vivo Una locura Una locura Hay que decir Que Dennis Law Muy polémico Entre los hinchas En el Manchester United Porque después Se fue al rival Y encima Les marca un gol Que los Si no estoy mal Los hacen descender ¿No? Los hacen descender En el Manchester United Creo que sí Así que Un tipo polémico Pero que en Escocia ¿Qué vamos a decir? Probablemente No sé si me arriesgaría a decir Porque está junto al otro Pero Pónganlos como quieran Pero son Los dos mejores jugadores De la historia de Escocia Incluso Este te diría Un poquito por arriba Pero el otro Quiero saber ¿Por qué carajo No ganó un Balón de Oro? Si Dennis No ganó un Balón de Oro Estoy viendo ¿Quién carajo Ganó en esa época Balón de Oro? Para entenderlo ¿Queréis comentarnos ¿Quién es el último jugador? Así mientras yo busco Sí El último jugador Que tenemos En la lista Que es El que tiene la lista Más larga De cosas En su vitrina De trofeos En su vitrina Es Kenny Daglish Que jugó 102 partidos Entre los años 1961 Y 1986 Con la selección escocesa Y donde metió 30 goles También Una locura Una locura Jugó los mundiales Del 74 Del 78 Del 82 Y del 86 Que fue convocado Pero no jugó Por lesión Es el jugador Con más partidos Jugados Con la selección Escocesa Ha sido incluido En los Call of Fame Tanto Tanto de La Scoti De la Federación Inglesa Muy querido En los clubes En los que jugó Que fueron Celtic Y Liverpool Donde jugó 559 partidos Metiendo 229 goles O sea Estatísticas También Impresionantes En sus vitrinas Como jugador Tiene Cuatro ligas De Escocia Cuatro copas De Escocia Una copa De la liga De Escocia Seis ligas Inglesas Una FA Cup Cinco Charity Shields Tres Copas De Europa Tres Champions Leagues Con el Liverpool Y también Una Supercopa De Europa Por si esto Por si esto Fue poco Después Entrenó Principalmente A Liverpool Blackboard Y Celtic De forma Más Destacada En sus vitrinas Como entrenador Tiene Cuatro ligas Inglesas Con el Liverpool Dos FA Cups Una EFL Cup Cuatro Charity Shields Y también Tiene Una Premier League Con el Blackboard Rovers Y una Scottish League Cup Con el Celtic Hay que decir Que Kenny Dalish Se pasó el juego O sea Hace ganar A Blackboard Rovers Es verdad que tenía plata A Blackboard Rovers En esa época Tenía a Alan Shearer Justamente Pero Hace ganar A Blackboard Rovers Hace ganar Cuatro ligas Después Al Liverpool Es una locura Lo de Kenny Dalish Es probablemente De lo que está acá Mejor carrera completa Dentro del fútbol La tiene él O sea Vos podés decir Ganó Balón de Oro Dennis Lowe Pero este tipo Ganó como jugador Y como entrenador Es la carrera más completa Que puedes tener Impresionante Y ninguno de los jugadores Que hemos mencionado Anteriormente Tenía una carrera Como entrenador Tan exitosa Exactamente Y acá Yo lo que quería buscar Que era por eso Que te dije Que tenías que decir A Kenny Dalish Era ¿Por quién podría haber Ganado el Balón de Oro? Porque justo en esa época Estoy viendo acá los nombres Pero Tomemos del 74 Hasta el 86 ¿Te parece? Dale Yo te voy diciendo Los nombres Y vamos viendo A quién lo hubiera ganado O no Está complicado En el 74 Gana Johan Cruyff Creo que no Ya hay No En el 75 A Olek Blokin De Ucrania Yo creo que sí Sí, yo creo que sí Quizás sí Bueno, no No conozco Qué hizo A ver, vamos a Olek Blokin Gente Había que desvariar Un poco en el vídeo Así que vamos a buscar Quién es Olek Blokin ¿Qué hizo? Pues suena Jugó Jugó Exfutbolista Y entrenador ucraniano Destacó En su carrera deportiva Por la definición La técnica Y la velocidad ¿Y qué más? ¿Dónde jugó? Jugó en el Aries Limasol Bueno Jugó en el Aries Limasol Jugó en la Copa Soviética Yo creo que no Ganaría Claramente El señor Kenny Aldrich Pasamos al siguiente Franz Beckenbauer En el 76 No Ahí difícil Difícil ganarle Alan Simonsen En el 77 Desde Dinamarca No No me suena De verdad Así que Alan Simonsen Jugó en el Barcelona Cagamos Pero Kenny Aldrich Podría haber sido mejor No sabemos Yo creo que Simonsen Ahí tenés dos balones de oro No Tenés Tenés Después A En el 78 Y 79 A Kevin Keegan Creo que no le puedes quitar Tampoco Está complicado En el 80 Y 81 A Karhainz Rummenigge Tampoco Tampoco En el 82 A Paolo Rossi Tampoco No tiene pinta Habiendo ganado Italia ese mundial No Claro 83 84 85 Michel Platini Tampoco Complicado Y yo creo que a este Si le podrías haber ganado Pero el tema es que Se lesiona en el mundial Y ahí le caga Porque es año de mundial Que es Igor Belanov De Ucrania Pero le podría haber ganado Claro Bueno Gente La conclusión es que Le robaron 7 No 7 Que está Pues 3 balones de oro A Kenny Dalglish Le acabamos de regalar 3 balones de oro Pero si si Totalmente merecidos Totalmente merecidos Después de un análisis Exhaustivo De la página de wikipedia De los ganadores Del balón de oro Kenny Dalglish Se merece 3 Exactamente O sea porque Igor Belanov Alonfrance fútbol Al balón de oro Igor Belanov Lo único que hizo en su carrera Fue Vamos a leer Que hizo Igor Belanov En su carrera Para haber ganado El balón de oro Mira Dice Jugó en el En el SK Odessa Del 81 Al 85 Al 84 Perdón Después en el Chorno Moretz Del 85 Al 89 Vos pensás que Un ganador Del balón de oro Puede estar jugando En el Chorno Moretz Mientras que Kenny Dalglish Estaba en el Liverpool Mi lema es que Si juega en el Chorno Moretz Ni agua No 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 Y después encima se va El Dinamo de Kiev Que el Dinamo de Kiev Al Monsengladbach Ahí mejora Ahí mejora Viste Yo no escucho a nadie Que juega en el Chorno Moretz No 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 Claramente Y después se va Al Brunch Bike Brunch Bike Y del Brunch Bike Vuelve al Chorno Moretz Como gran leyenda Del Chorno Moretz Al Mario Paul Y después se retira Yo creo que hubiera Ganado claramente Kenny Dalglish O sea No hay dudas No hay dudas Bueno gente Dejen en los comentarios Si tienen algún cambio Si creen que faltó Algún jugador Porque podrían decir No yo siento que El mejor No sé El mejor delantero En la historia de Escocia Fue Sin duda alguna Lorenz Angland Lorenz Angland Steven Naismith Entonces Si quieren ponerlo Pónganlo Entonces les invitamos A que hagan eso Van a ver Que miércoles Hicimos una fumada Terrible Lo que hicimos Para los miembros Así que bueno Esperamos que les hayan Que hayan disfrutado Este video Y despedirlo vos Paul Y bueno Hasta aquí Este video Espero que lo hayáis Disfrutado Recordad De darle like Suscribiros Y que si os gusta El contenido Os hagáis miembros Para ver fantasías Como la que hemos preparado Justo antes de grabar Este video Así que hasta aquí El video El video de hoy Y nos vemos en los próximos Chao Y nos vemos en los próximos Y nos vemos en los próximos Y nos vemos en los próximos